Para todos nosotros que nos gusta estar presente en todas las etapas de nuestro huerto, desde la siembra de la semilla al trastante en tierra y después la cosecha, sabemos que el punto más crucial para el desarrollo de ellas es cuando nosotros agarramos nuestros plantines que hicimos en nuestros semilleros y trasplantamos a la tierra. Es el momento en el cual nosotros perdemos muchas veces muchas plantas por falta de conocimiento de cómo nosotros tenemos que hacer ese proceso. Por eso hoy en este video ya quiero mostrar algunos tips para ustedes de cómo hacer ese proceso para que las plantas no se estresen y nosotros tengamos entonces un alto suceso en el trasplante. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenido a mi jardín en el desierto. Vamos a hablar hoy sobre trasplante de plantines. Estamos entrando en primavera ahora, o sea que hay mucha gente haciendo plantines y vamos entonces a llegar el momento que vamos a tener que sacarlos de ese lugar donde tenemos toda la situación controlada, humedad, depredación, etc. y exponerlos entonces a un lugar que corre probablemente más viento, hay un sol más fuerte, a veces falta un poquito de riego. O sea que voy a mostrar para ustedes 10 tips para que ustedes consigan hacer ese proceso de forma más eficaz. Una de las preguntas que más se escucha entonces es ¿Cuándo tenemos que trasplantar nuestras plantines? Del semillero al huerto. Bien, mi ley fundamental para saber cuándo tengo que trasplantarlo es entonces contar las hojas verdaderas. Todas las plantines siempre tienen dos hojas que no son verdaderas, que se llaman cotiledones, que serían esas dos hojas que no tienen la forma del vegetal que nosotros estamos plantando. Ya, no contemos esto. Pero después empiezan a salir las hojas entonces igualitas de la planta madura. Por ejemplo, acá tengo una lufa, tengo dos hojas que no tienen forma, que serían los cotiledones, y acá las hojas verdaderas. Cuando empiezo a ver de tres a cuatro hojas verdaderas en mis plantines, yo ya pienso entonces que ya puedo plantarlo. Él tiene suficiente autonomía para conseguir raíces, para conseguir absorber los nutrientes, y también hojas para conseguir hacer la fotosíntesis y producir todo lo que él necesita. Entonces, las plantas como esa, que ya tienen como tres hojas verdaderas, o cuando nacen en pares, también como dos pares de hojas verdaderas, yo ya trasplanto en el suelo. Otra cosa crucial, antes de hacer el trasplante directo en el suelo, nosotros tenemos que empezar a acostumbrar las plantas a lo que van a encontrarse acá en nuestro huerto. La mayoría de las personas hacen sus plantines indoor, dentro de casa o en un lugar sin viento, sin luz solar fuerte. O sea que es esencial que algunos días antes empecemos a hacer la transición. O sea que sacamos estas plantas de esta luz blanda que tenemos dentro de casa, esta luz suave, y empezamos a exponerla cada vez más a la luz solar directa, y si estamos en un lugar con viento, como yo tengo acá en mi jardín, empezamos a exponerla un poquito más al viento poco a poco. O sea que vamos a empezar a hacer este proceso como tres días antes, y cada vez más vamos a ir exponiendo más nuestros plantines a estas intérpedes. Bien, sabemos entonces que nuestros plantines tienen que tener algunas hojas verdaderas para hacer el trasplante, pero tenemos también que cuidar para que nuestros plantines no queden viejos. Si nosotros dejamos mucho tiempo en una almaciguera con alveolos chiquitos, nuestras raíces entonces van a empezar a desarrollar demasiado, van a empezar a engredarse y van a perder su funcionalidad. Igualmente en la parte aérea de la planta, ella no va a tener entonces esa absorción suficiente de energía de agua del alveolo, o sea que la planta va a empezar a quedar atrofiada. O sea que cuando plantemos eso afuera, ella ya va a sentir algunos síntomas de falta de desarrollo. O sea que no dejemos pasar nuestros plantines. Tenemos que considerar los plantines como guaguas, como bebés. O sea que tenemos que cuidar mucho para no exponerlo a situaciones muy graves. O sea que una de las otras cosas que vamos a tener en consideración es no plantarlo en un ambiente que tenga mucho nutriente, mucho nitrógeno o fertilizantes, urea, guano, no maduro, etc. Porque si no nosotros vamos a estar quemando las raíces de la planta y eso va a impedir su desarrollo. En mi jardín yo no tengo ese problema porque no hago ninguna fertilización a más de los humos de lombriz y del compost, pero si ustedes aún utilizan algún tipo de fertilizante en su huerto, cuidado para no ponerlo muy cerca de los plantines y también muy reciente al trasplante. Entonces esperamos un poquito para después hacer esa fertilización. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es que nosotros vamos a plantar y no enterrar nuestros plantines. Siempre vamos, antes de plantar, ver a dónde están los cotiledones y vamos a enterrarlo justo abajo de los cotiledones, nunca más hacia arriba. Si nosotros enterramos un poquito más arriba de los cotiledones, esas hojas van entonces estar en contacto con el suelo y van entonces probablemente a sufrir inoculación de bacterias y hongos y va entonces a ocurrir pudrición. O sea que siempre tenemos ese cuidado. Con los tomates es un poquito diferente. Toda la familia del tomate, las solanaceas, ají, pimentón, berenjena, tienen la capacidad de crear nuevas raíces en el tallo principal. O sea que si enterramos un poquito más profundo, ellas van a desarrollar más raíces, van a conseguir absorber más nutrientes y agua y así van a desarrollarse más. Pero todos los otros plantines, ojo, siempre plantar hasta un poquito abajo de los cotiledones. Una cosa que asusta mucho también a los huerteros es que nosotros vemos que después de un tiempo cuando nuestras plantas están en el almacenco, empiezan a quedar las hojas más basales amarillentas y después de un tiempo caen. Bien, pero eso no son hojas, son los cotiledones. Los cotiledones entonces es una segunda adaptación de la semilla. O sea que todo el nutriente que estaba en la semilla antes va a ser depositado en el cotiledón y la planta va a empezar a desarrollarse con esa energía guardada. Pero después de un tiempo, esa energía empieza a ser totalmente consumida y el cotiledón pierde su funcionalidad. Por eso que él empieza a amarillar y después cae. Es un proceso normal, no se preocupen. Otra cosa que vamos a considerar es que la mayoría de las raíces evolucionaron para estar cubiertas abajo de la tierra. O sea que no pueden estar en contacto con el oxígeno, el aire por mucho tiempo porque empiezan a deshidratarse y oxidarse. O sea que digamos que se ahogan cuando están sobre la tierra. Así que vamos a preparar bien nuestra tierra antes, regarla también y entonces cuando nosotros saquemos ese plantín del alveolo ya vamos a estar con el hoyo listo y va a ser mucho más eficiente y más rápido el proceso. No debemos sacar todos los plantines de la maciguera y después plantarlos. Ya intentemos reducir al máximo ese tiempo que las raíces van a estar expuestas. Por el mismo motivo tenemos que cuidar mucho porque cuando arreglamos la tierra para empezar a hacer nuestros transplantes nosotros dejamos ella muy aireada. O sea que cuando hacemos el hoyo y plantamos nuestro plantín intentamos presionar levemente la tierra para sacar todos los bolsones de aire que hay en ella. Así las raíces van a estar 100% en contacto con el suelo y van a conseguir desarrollarse más. Si tenemos muchos bolsones de aire bajo la tierra las raíces van entonces quedar en contacto con el aire y no van a desarrollarse. Pero ojo, presionar levemente no vamos a compactar el suelo porque eso también va a impedir el desarrollo de las raíces. Otro modo con lo cual podemos ayudar entonces a reducir esos bolsones de aire también en nuestras plantas y es un paso fundamental para tener un transplante correcto es el riego. Después de transplantar nuestras plantines nosotros vamos a hacer un riego bien abundante para conseguir asentar todo el suelo y que nuestras raíces consigan absorber agua después de todo ese estrés que fue el trasplante. Pero vamos a tener el cuidado de no mojar la parte superior de las plantas. Cuando nosotros mojamos las hojas ellas tienen más propensión entonces a pudrirse o tener infección por hongos y bacterias y también puede quemarse con el sol. Los primeros 7 a 10 días después del trasplante van a ser los cruciales para saber si nuestros plantines van a sobrevivir bien o no. O sea que en esos 10 días primeros nosotros vamos a cuidar para que la planta no sufra ningún tipo de estrés excedente. Así que vamos a mantener siempre el suelo húmedo no vamos a dejar por ejemplo 2 o 3 días sin regar. Después cuando la planta ya está adulta podemos reducir los riegos pero al inicio regamos frecuentemente para que nuestro plantín siempre estrella hidratado. Tenemos que comprender que en un trasplante las plantitas pierden un poco de las raíces o sea que van a absorber menos agua. Así que ayudémoslas y hacemos un riego bien constante. Y por último las últimas formas que tenemos entonces para poder ayudar a nuestros plantines a desarrollarse bien es disminuir las intemperias como yo había dicho. Tenemos dos formas que podemos hacer eso. Una de ellas que es lo que nosotros hacemos con nuestros plantines cuando estamos germinando también es utilizar un invernadero. No vamos a poder utilizar una campana de invernadero en nuestro jardín probablemente pero podemos improvisar algunas. Un método súper eficiente entonces es agarrar botellas plásticas transparentes y cortar en el fondo y así podemos utilizar eso como una campana por arriba de nuestro plantín que fue recién trasplantado. Es siempre importante agarrar la parte de la botella que tiene un hueco por arriba porque así aún va a haber un poco de circulación de aire. Si nosotros tenemos una campana completamente cerrada la planta va a empezar a sudar adentro y eso va a favorecer la aparición de hongos. No es que no podemos utilizar la parte de abajo. Podemos pero aseguremos entonces de hacer hoyos en la parte de abajo de la botella para que así entonces haya circulación de aire. Eso va a ser tan bueno para que no haya entonces tanta pérdida de humedad y también eso va a asegurar que los plantines no sufran tanto con el viento. O sea que el foliaje no va a quedar balanzando tanto o sea que no va a sufrir daños exteriores. Además de los intemperes esa campana también podrá ayudar contra la depredación. Los pájaros no van a conseguir picotear tus plantas, las babosas y caracoles no van a conseguir entrar ahí, igual que las mariposas y polillas no van a conseguir depositar huevos y también va a ser más difícil que la mosca blanca, la araña roja y el pulgón lleguen a nuestras plantas. En el huerto y jardín muchas veces tenemos semillas dormentes que después cuando empezamos a regar frecuentemente porque nosotros recién hicimos trasplantes esas semillas pueden empezar a germinar y competir con nuestras plantas. Es lo que llamamos comúnmente de malezas, ¿no? O sea que aplicando una capa buena de mulch alrededor de ese plantín vamos a evitar que esas semillas germinen y así nuestra planta va a poder desarrollarse sola en un ambiente agradable. Todos estos tips funcionan tanto cuando nosotros queremos trasplantar definitivamente nuestras plantines a suelo pero también podemos utilizarlo para trasplantarlo entonces de una ceguera más chica para un pote más grande. Y el último a comentar es el horario a elegir para hacer los trasplantes. Siempre es mejor hacer el trasplante entonces bien tempranito a la mañana o a la tardecita porque así vamos a evitar el horario de mayor temperatura. También si se puede elegir días que no ocurra tanto viento y que no haya tanto sol que sean más frescos eso sería perfecto para evitar entonces que nuestras plantines se deshidraten. Si ustedes aún tienen alguna duda pueden comentar acá abajo y prontamente ya voy a sacar la duda de ustedes y también si ustedes quieren pueden suscribirse al canal y así van a continuar recibiendo los próximos videos de mi jardín en el desierto. Hasta la próxima.